Encantada, contenta porque son fotos muy profesionales, con una producción muy buena Y contenta porque ahora si vamos a tener una nueva portada, algo bonito para enseñarnos a nuestro público Así es, yo se que ustedes son un poco chismositos y van a querer estar observando que es lo que estuvimos haciendo Así que veamos la siguiente nota Ay que calor es el día de hoy Hola chicos de La Selva Pone, bienvenidos a una nueva nota Pues mira, como ustedes están viendo, yo estoy con todas mis cosas Recién llegando al backstage de la sesión de fotos oficial 2023 de La Selva Pone Y yo sé que a ustedes les gusta estar al tanto de lo que nosotras hacemos Pues nos estarán acompañando, que es lo que realizaremos el día de hoy Y por supuesto, cuáles serán sus secretos de Maisa o de Eli Pues ustedes estarán viendo para que ellas queden reyes, así que acompáñenme ¡Suscríbete! 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 Chicos, a que no saben, nos encontramos ahorita en sección backstage Del detrás de cámaras de todo lo que se va a armar acerca de esta sesión de fotos Si tú quieres saber qué se está preparando acá en esta área, acompáñame ¿Cómo te sientes, ya, a previas de comenzar la sesión de fotos? Bueno, otra vez me agarran de desprevenida Estamos acá en el backstage, aún me están realizando el peinado Ya han terminado de maquillarme Pero dentro de un ratito ustedes van a observar la sesión de fotos oficiales 2023 de La Selva Pone Nos encontramos con Erlinda Erlinda, acá estamos con los últimos retos de los labios Sí, encantada, así que hoy ya tenemos una súper foto con toda la producción Así es que estamos ahorita en el maquillaje, por supuesto, ya terminando Y a esperar las fotitas nada más ¿Cómo te sientes de ser uno de los primeros rostros de esta nueva temporada de edición 2023? Emocionada, súper emocionada, con toda la actitud, con todas las ganas Así que ya saben, La Selva Pone, sorpresas para ustedes Se encarga de poner bellas a todas las chicas de La Selva Pone Poner guapa a Arianita, a Erlinda, ¿no? Hoy día la temática es full color con unos delineados gráficos regios Así que esperen las fotos Bueno, ya que conocimos el área de maquillaje Ultimando los detalles ahí de la estética, de la belleza femenina Por supuesto, ahora conozcamos un poco más acerca del campo audiovisual Los expertos y profesionales que estarán a cargo de la sesión de fotos acá Les voy a presentar Deni Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Ángel, ¿cómo te encuentras de pertenecer en este nuevo proyecto? Muy contento de poder realizar todo este material audiovisual para ustedes Espero que lo disfruten Y ahí estamos Faltar mi amigo Javier, ¿cómo estás? Hola, bien, bien Y acá esperando ya para la sesión Con todo el material de iluminación para la foto Por supuesto, es que prepárense Porque va a venir una super nota de la sesión de fotos del 2023 ¡Gracias por ver el video! 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 Fotos oficiales 2023. Por supuesto, no se puede perder esta nueva edición del año 2023. Así es, por acá mi compañera Ariana. ¿Qué tal, Ariana? ¿Hemos pasado el día de hoy? Súper genial, además porque estamos con un equipo de producción 100 de 100, obviamente. Aparte nos estaban un poco más guiando de cómo posar, tal vez por ahí salieron un poco más estilizadas. Y por supuesto nos van a ver en la sesión de foto de La Selva Pone 2023. Por supuesto, así es que ya saben chicos, gracias a toda la producción de Selva Pone y se esperan unas super fotos oficiales.